¡Qué gran manera de regresar! Informe FUTV a la pantalla de zona con el clásico Caracas, Táchira el rojo que adorna las afueras del Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela con un gran dispositivo de seguridad para que reine el fútbol. Usted conoce quiénes son estos chamos, cómo no ser los hijos del mono, el león de Caracas y este hermoso tapete con el ávila enorme pletórico como fondo. Táchira llegando con una leyenda a la cabeza, Gerson Chacón, la diversión, la buena vibra que reinaba en el previo compromiso, todo K, Miki, todo leyenda, son Ruber pidiendo concentración y José Euskategui preparado para indicar el inicio de 90 minutos vibrantes en la capital de Venezuela, la salida de balón del cuadro de Caracas que buscaba asfixiar en la presión y le termina dando resultado con esta recuperación de Osei Bonsu envía el pase para Quinyola, el rebote le queda a Guaridapa y de tres dedos apenas 20 segundos, apenas abrir los ojos y pestañear Caracas tenía la primera, quería seguir dando respuesta con el ganés Bonsu en zona derecha, amarrando, sacándose una marca, buscando el disparo y chocaba con la pared lateral de Valera. Ahí está el seleccionador nacional José Néstor Pekerman y el amor que reina, los colores que se juntan para un hermoso espectáculo. Táchira también intentaba la suya en zona derecha, construía con Matatán corriendo, apretando, buscando conectar con Simisterra. Una nueva y a esta hay que tener atención, este disparo de Uribe no deja rebote, responde de gran manera, Baroja lo intentaba de un lado a otro, Anthony es esta la que queríamos ver, el impacto allí, como gladiador quedó Rivero, escuchamos. Y mostraba el corte, aquí está, ¿dónde? Aquí. A la cámara. Y sale regañado, dice Rivero. Y también consultando, le quedaba a Pallaresi, escuchen. Le salió perdón a Táchira, según Rivero, jugando con uno gratis. En esta también iba el cuadro de Caracas, siguiendo la acción, disparo de Akin Yola, el Beninés, que mostraba que la noche iba a ser larga. La primera tarjeta amarilla del Guzzi Garcés para tenerlo en consideración, y una piernita que se escapaba cuando le ganaba la carrera a Edson Castillo. La vio como acción temeraria el principal y decidió amonestar de buenas a primeras al volante del cuadro tachirense. En esta, ¡guayá! Fue Ortega. Acomodar, hacerle un cariñito allí a Mauriz Cova. Y la sentencia del juez, tarjeta amarilla, amonestando al jovencito, al chomito de Caracas. La salida con el Mono Suárez, dándole amplitud al ataque, buscando allí a Akin Yola quedaba tendido. Camacho no veía infracción el juez y por eso la jugada que proseguía atacaba el Mono Suárez. Una infracción previa. Y aquí el primer encuentro entre los banquillos de un lado a otro. Las quejas estas. La conversación entre Uxcategui y Payarés molesto. Mucha seña de frustración para el entrenador español comandando el Auri Negro. Y aquí, minuto 45 con 30, casi a la finalización de la primera mitad. Tachira se quedaría con 10. Tras la segunda amonestación de un ex Caracas, por ende, expulsión de Robert El Guzzi Garcés por la jugada que pronto vamos a ver la queja. Se tomaba la cara, se lamentaba. Alexandre Payarés sacaba de esa zona a los jugadores de Caracas. Carlos Rivero lo buscaba. Y allí veíamos cómo dejaba la pierna Garcés. Y con los tacos, cuando vemos la reiteración, el contacto para el juez. Nuevamente temerario. Y por eso, tras dos sanciones parecidas, dos jugadas, tarjeta amarilla, más tarjeta amarilla, termina siendo Rojava Roja, que se acercaba, pedía silencio allí al banquillo. El deportivo Tachira se quejaban con el guardameta, el que veía con un mirada retante. Escuchábamos a Payarés. Se quejaba. El español así finalizaba. El primer tiempo todavía sin goles, con mucha polémica. La gente, el cuerpo técnico Fabricio Colochini y todo el trabajo de la selección nacional presentes allí en el Olímpico de la UCB. Se terminaban saludando Ferreira y Robert Hernández de recuerdos en ese paso del rojo. Y Uzcategui quedaba nuevamente la acción. Este tiro libre que pasaba cerca besando el travesaño. La acción de González allí impactando el horizontal mitad de la cancha y aquí vemos toda del búfalo que comenzaba a correr con una llanura por recorrer el pase de Guarirapa y el golazo de Akiñola. El rey que hacía presencia en el momento que lo necesitaba estaba apagado pero termina encendiendo nuevamente las redes en el clásico en el compromiso importante dando nuevamente de qué hablar en el fútbol venezolano la combinación perfecta corta en transición ofensiva veloz, rápida y efectiva nuevamente la jugada todo dar pase perfecto de Guarirapa habilitación para Akiñola que con furia celebraba que la mirada y Estefano que no podía aguantar la euforia brazos abiertos el desahogo total con su cuerpo técnico Zambrano que pasaba por el frente del banquillo tachirense y la fiesta de la fanaticana local con el cántico con el color allí lo celebraba Caracas lo que era una ventana parcial de un solo gol y solo bastaron tres minutos para que luego en una segunda jugada Akiñola aquí un rebote buscaba Guarirapa al cabezazo un desvío y marcaba el segundo tanto el Anzuo Atiguense colocaba una distancia que hasta el momento y a la finalización de compromiso sería definitiva al 72 un cabezazo dos flexivos y la picante guayando a Cristófer Badena Caracas dos Guarirapa Tachira cero como ahorita el librito un cabezazo picado con potencia Guarirapa que se desvía me parece Pablo Camacho y termina ampliando la cuenta ventaja con el rock de Carlos Domínguez el dibujo de la jugada el teonema de Juan Sifontes la celebración del cuadro de Caracas aquí un recadito que le deja Alain Baroja en el banquillo a los tachirenses por eso la queja justamente con el cuarto árbitro y también con el principal Uzcategui palabras que iban y venían en ambos banquillos en un partido que subió en temperatura otro que se fue con la temperatura alta con el termómetro todo dar le pedía tranquilidad allí Stéfano a Guarirapa le daba la mano allí de apoyo una jugada más para Tachira buscando el empate Baroja que dormía que dormía el balón al minuto 90 la mirada atenta del guardameta también importante en sellar esta victoria dejando el arco en cero sin duda aire puro que respira el equipo de este señor de Francesco Stéfano con un gran partido una gran presentación del cuadro local sacando un triunfo bisagra dos tantos el gol de este señor Samson Akin Yola que tanto lo esperaban para que regresara a su encuentro rutinario con la red la queja del cuadro tachirense ante el principal un partido con polémica al final victoria dos tantos por cero como local para el cuadro de Caracas en una edición más del emocionante del vibrante como siempre clásico del fútbol venezolano ¡Gracias!